Ante la seccional de tránsito y transportes ubicada en la terminal de transportes de Valledupar, se presentó William José Dangón Vaquero, padre del cantante Silvestre Dangón, para responder por el accidente de tránsito en el que estuvo involucrado y que dejó una persona herida. Sí, vengo a darle cara aquí a lo sucedido el jueves, ante la justicia. ¿Y cómo va la cosa? ¿Qué es la lucha del señor? No, nada, no sé nada. La citación fue formulada por la Fiscalía 18 de la capital del Cesar por el delito de lesiones culposas. No, hermano, estaba presentándole cara aquí a la situación esta. Tú sabes que hay que colaborar con la justicia. El mensaje a los familiares, el doyo, apoyo totalmente para los familiares. Al contrario, muy condolido, pero así es la vida. No me volé por nada malo, sino por pensar en los pacistas que nos fueran a mi cara. El accidente de tránsito se registró el pasado jueves en la calle 14 con carrera 18A del barrio San Vicente de Valledupar, frente a la unidad pediátrica de la clínica integral de emergencias Laura Daniela, dejando herido de gravedad Alejandro Nieves de 47 años. Para el momento del hecho, William José Dangón conducía una camioneta color blanco de placas GJP 536. El motociclista está recluido en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Santa Isabel de Valledupar. Al respecto, el cantante Silvestre Dangón se pronunció a través de un comunicado de prensa sobre el accidente de tránsito, donde resultó involucrado su padre William Dangón y que dejó una persona herida en una clínica de Valledupar. Hola a todos, este es un mensaje para toda la opinión pública, porque quiero hablarles de los hechos sucedidos el día jueves en Valledupar, donde mi papá se vio involucrado en un accidente, donde hoy en día se encuentra el señor Alejandro Nieves en una clínica de Valledupar recuperándose. Primero que todo, quiero que sepan que desde el primer momento en que me enteré de lo sucedido, mandé tres personas para la clínica Laura Daniela a que estuvieran al frente tres personas, las cuales no he dejado de comunicarme con ellos ni un solo instante, de día, de noche, de madrugada, siempre preguntando por la evolución y la recuperación de Alejandro Nieves. Siempre, siempre, porque mi preocupación, mi preocupación es esa, la salud del señor Alejandro. Esa es mi preocupación. Todos los días me levanto pensando en que Dios tiene que mandarle fuerza y pues que este trance muy penoso, muy penoso para todos se supere. Yo quiero que entiendan algo. La opinión pública no puede hacerme a mí responsable por algo que yo no cometí. Aquí las responsabilidades son totalmente distintas. Mi papá tiene que ser responsable de sus actos. Yo quiero que entiendan algo. Si estoy dando la cara, es porque quiero que escuchen mi opinión, no porque yo tenga que hacerme responsable de los actos de mi papá. Es muy triste y muy doloroso ver cómo las noticias falsas han hecho y han hecho ver cosas que no son. La señora Yuri Ramírez, en su entrevista, ella sabe en el fondo que desde el primer momento el señor Fabio Torres, mi tío Juan José Vargas, Nico Arredondo, han estado encima de todas las cosas que han pasado tanto en la Laura Daniela como en la Clínica Santa Isabel. Ustedes me conocen. Saben que he sido una persona que desde siempre he ayudado sin esperar nada a cambio, sin figurar con mi fundación. Siempre he estado dispuesto a poder cumplir porque esto me nace a mí. Esto no es que me dicen o que yo estoy haciendo algo para que saquen una noticia cuando yo dono o cuando yo ayudo a alguna persona. Entonces, creo que es incomprensible pensar ahora que en algo donde se ve involucrado mi padre no voy a estar yo encima de eso. Claro que estoy encima de eso. Mañana, día y noche, preocupado 100% por la salud de Alejandro Nieves, que es lo único 100% que me preocupa. Su vida, me preocupa su vida. Me preocupa que se recupere, que vaya evolucionando. Porque lo de mi papá, quiero que entiendan que son responsabilidades diferentes, separadas. Cada quien asume su responsabilidad. Yo no estoy aquí para taparle a mi papá absolutamente nada. Él sabe que al momento en que lo llame en la justicia, él tiene que acatar el llamado de la ley. Él sabe que tiene que acatar el llamado de la ley. Y tengo entendido que si no se ha presentado al Palacio de Justicia de Valledupar es porque los juzgados están cerrados. Porque los juzgados están cerrados. Y con el abogado Pipe Caballero están haciendo todo para que él se presente. Yo creo que en ningún momento él ha pensado no presentarse. Y les repito que si yo estoy haciendo este video es porque me corresponde, ya que soy una figura pública donde se ve involucrado mi papá en medio de este accidente. Y ustedes quieren ver mi opinión. Y mi opinión es clara. Primero la salud de Alejandro, ante todo, solidaridad con la familia. Sé que su estado de salud ha ido evolucionando lentamente, pero seguro. Las noticias falsas muestran que él está sin sus extremidades y eso es totalmente falso. Tiene una afectación, sí, en su pierna izquierda, la cual ya lleva dos cirugías y le van a hacer una tercera. Y el caso de mi papá, el caso de mi papá es un caso que él tiene que enfrentar con la justicia. Él tiene que enfrentar con la justicia. En realidad, Padre, asume este problema para cambiar. Para cambiar. No me quiero extender mucho. Solamente quiero decirles y que estén tranquilos que todo lo que están diciendo de que yo no estaba al frente del problema de salud de Alejandro es totalmente falso. Mi ética, mi corazón, mi conciencia no me lo permitiría teniendo la manera de ayudar a una persona y no hacerlo. Yo creo que eso no le debe de caber en una cabeza solamente al perverso, al que me odia, al que no me quiere lanzar una expresión o pensar algo, pensar lo contrario. Solamente resta decirles a papá Dios que le siga dando fuerza a Alejandro y que las cosas tienen que seguir su curso. Que no se les pase por la cabeza que yo no voy a apoyar absolutamente nada que vaya en contra de la ley. Y les mando un fuerte abrazo a los familiares de Alejandro que estoy con ellos, que comparto su angustia, su preocupación, pero que también pronto lo estamos esperando que se levante de esa cama para tenerlo ya pronto con nosotros y que pase este resto de año con su familia. Se despide de ustedes. Un abrazo. Silvestre Dangón. Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Eso nos hace diferentes Moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia